Capítulo 6 Sejurou pasó por alto la finca Butterfly mientras colgaba las toallas para secarlas. Su mirada se entrecerró mientras pensaba en la pequeña pila de papel que su padre había contenido en su camisa y en él también recortándola. Los cielos azules llenos de nubes intentaron alegrarle el día, pero él simplemente suspiró mientras pensaba en lo que debía hacer. Su padre también regresó o su llegada cambió la línea de tiempo de los acontecimientos. Sus párpados se sentían pesados ante la idea de otro viajero en el tiempo, que ahora tenía que concentrarse en asegurarse de poder evitar tantas muertes como fuera posible incluso con su estatus. Tiró de las toallas para alisarlas y se alejó de la ropa mojada, notando el fuerte viento que azotaba. Suspiró y agarró la canasta que usaba para llevar la ropa sucia, regresando a la finca. Probablemente debería hablar con su padre sobre la posibilidad y ser discreto al respecto. Sejurou. Detuvo su línea de pensamiento una vez que vio a su padre, quien se acercó a él con cuidado como si fuera algo extremadamente frágil. Hizo lo mejor que pudo para no reaccionar ante su preocupación y su padre se detuvo a un pie de distancia de él, brillando con sudor por su pelea con Obanari. Entrecerró los ojos antes de lamerse los labios y preguntarle, ¿tú también regresaste? ¿Era quizás él el único que intentaba tener cuidado al dejar salir su conocimiento del futuro? ¿Qué quieres decir, padre? Senjurou decidió ir a lo seguro y los ojos de su padre se agrandaron como si no esperara la respuesta. Apartó la mirada y Senjurou suspiró antes de dejar la canasta y sacar los billetes de sus bolsillos. Se lo acercó a su padre con una expresión en blanco y Senjurou lo miró fijamente antes de tomar las notas de su hijo. Miró entre los dos y apretó los billetes con fuerza en sus manos, con los ojos muy abiertos con esperanza. ¿Entonces? Senjurou comenzó y la expresión de Senjurou permaneció en blanco antes de agarrar la canasta nuevamente. Padre, fue muy descuidado por tu parte registrar tales cosas y dejarlas a la vista. Declaró Senjurou y Senjurou parpadeó ante el tono estricto que su hijo había usado, sin escuchar nunca algo tan severo proveniente del chico. Senjurou entrecerró los ojos ante esto y cruzó los brazos sobre el pecho. Quería asegurarme de registrar todo lo que pudiera recordar. Senjurou explicó y Senjurou frunció el ceño ante esto antes de suspirar. Ya he grabado todo lo que recuerdo. Senjurou le dijo y Senjurou parpadeó, sin esperar esa respuesta, podemos comparar nuestro conocimiento más tarde, pero Kochou-san estaría muy enojada porque decidiste entrenar cuando ella te dijo explícitamente que esperabas. Estás muy tranquilo con esto, Senjurou. Senjurou mencionó y Senjurou lo miró, con una sonrisa en su rostro. Bueno, ambos tenemos el mismo plan en mente, ¿verdad? Dijo Senjurou y los ojos de Senjurou se entrecerraron, una expresión seria tomó sus rasgos, me aseguraré de que todo fluya sin problemas para que puedas seguir entrenando, padre. Sin embargo, intenta hacer algo de espacio para descansar. El descanso es importante para la curación y entrenamiento también. Senjurou asintió y abrió la boca antes de pensar en cómo le habían dicho a Kochou que quería entrenar de nuevo. ¿Fuiste tú quien le dijo a Kochou que quería entrenar de nuevo? Senjurou cuestionó y Senjurou suspiró, mirando hacia el suelo. No directamente. Le pedí a Takadasan que le mencionara que te escucharon murmurar sobre pelear de nuevo durante tus alucinaciones. Pensé que sería la mejor oportunidad para ti. Senjurou explicó y recogió la canasta del suelo, necesito regresar, mi padre o Kochou san preguntarán qué pasó. Por favor cámbiate y toma una ducha antes de regresar a tu habitación. Ani se preocupará si regresas mirando hacia el suelo. Tu forma de ser. Senjurou miró su propio cuerpo, notando que estaba cubierto de tierra y sudor de su combate con Obana y, afortunadamente, sus pulmones y su respiración parecían estar regresando a su mejor momento. Asintió ante la sugerencia de su hijo antes de que otro pensamiento le asaltara la mente. ¿Cuánto tiempo había regresado Senjurou? Pero cuando iba a hacer la pregunta, su hijo ya había desaparecido en la finca y dejó a Senjurou agarrando el hecho de que no estaba solo en sus esfuerzos. Kyujurou miró hacia afuera desde la ventana de la habitación de su padre, su expresión llena de preocupación y un ceño fruncido estaba presente en su rostro. Iba a preguntarle a su padre si tal vez se dijera a sí mismo y a Senjurou la razón para tomar su espada nuevamente, pero cuando llegó, la habitación estaba vacía. Pensó que su padre tal vez fue a tomar un poco de aire fresco o a ir al baño, pero cuando habían pasado casi treinta minutos, supo que se había ido por una razón. Incluso Senjurou había salido de su habitación antes de despertar, por lo que Flame Asira estaba actualmente solo reflexionando. Su mirada se dirigió hacia el cielo y comenzó a pensar en su madre, preguntándose si estaba feliz de ver regresar el espíritu de su padre. Kyujurou. La voz de su padre dirigió su cabeza hacia la puerta ahora abierta y sonrió ante la apariencia de su padre, luciendo mucho mejor que el día anterior. Su cabello revuelto parecía peinado y parecía tener mínimas bolsas debajo de los ojos, mientras que su rostro no mostraba signos de desaliñado. Ya se veía mucho mejor que cuando lo vio por primera vez. Buenos días padre. ¿Cómo te sientes hoy? Preguntó Kyujurou y Shinjurou le sonrió. Me siento mucho mejor esta mañana. Declaró Shinjurou mientras se acercaba a su cama, sentándose en el borde de la misma. No hizo ningún intento de mirar a Kyujurou mientras su mirada se detenía en el suelo, con el ceño fruncido y su expresión cambió a algo suave. Algo todavía estaba en la mente de su padre. Padre, ¿tienes algo en mente? Preguntó Kyujurou y Shinjurou se frotó la cara antes de mirar a su hijo directamente a los ojos. Sí, pero Shinjurou necesita estar aquí antes de seguir discutiendo. Dijo y miró hacia el techo como si estuviera evitando el contacto visual con él. Kyujurou no dejó que su sonrisa flaqueara ante esto, esperando no haber hecho nada para causar tal reacción por parte de su padre, y asintió. El silencio rodeó a los dos y Kyujurou no estaba seguro de que podría discutirse ya que su padre parecía no estar dispuesto a iniciar una conversación. ¿La reunión de Asira será pronto, correcto? Esa pregunta dejó a Kyujurou en un bucle, sorprendido de que su padre hubiera siquiera pensado en ello e incluso recordara que parecía estar por surgir. Sí, llegará en seis días. Kyujurou respondió y los ojos de Shinjurou se entrecerraron ante esto. Me uniré a ustedes en la reunión. Kyujurou lo miró desconcertado y pensó que tal vez lo escuchó mal, riéndose de esto. Tendré que hablar con Oyakata-sama sobre cómo reanudar mis deberes. Shinjurou reiteró y los ojos de Kyujurou se agrandaron, sorprendido por la determinación y audaz afirmación de su padre. ¿Debería avisarle a Oyakata-sama sobre su llegada a la reunión? Preguntó Kyujurou y Shinjurou agitó su mano ante esto, dejando que una sonrisa se deslizara por sus labios. No te preocupes. Si es necesario, le explicaré mi razonamiento a Oyakata-sama cuando esté allí. Dijo Shinjurou y Kyujurou asintió, con curiosidad por la declaración de su padre. Su padre no había ido a la reunión de Asira en años, por lo que realmente estaba regresando a matar demonios. Quizás podrían luchar juntos. Ani, padre, buenos días. La voz de Senjurou lo sacó de su pensamiento salvaje y positivo y Kyujurou miró hacia la entrada, viendo a Senjurou llevando lo que parecían ser uniformes limpios. Buenos días, Senjurou. Parece que has estado ocupado. Kyujurou estalló y Senjurou sonrió suavemente ante el entusiasmo de su hermano, cerrando la puerta detrás de él mientras se acercaba a su familia. Lo he hecho. Tu uniforme está todo limpio ahora, Ani. Dijo Senjurou y le presentó el uniforme limpio y planchado a su hermano, quien se lo quitó con una sonrisa amable. Luego frotó suavemente la cabeza de Senjurou con agradecimiento y dijo. Gracias, Senjurou. Senjurou asintió ante esto antes de mirar a su padre, los dos compartieron algún tipo de mirada de la que Kyujurou no estaba seguro. Padre, comenzó Kyujurou y Senjurou ahora miró a su mayor, esperando su pregunta, ¿estarías dispuesto a explicar tu razonamiento para reincorporarte al cuerpo? Senjurou parpadeó antes de asentir y Senjurou se sentó junto a Kyujurou, mirándolo con curiosidad. Por supuesto, ustedes dos merecen saber el motivo. Senjurou dijo y juntó las manos, claramente algo de mal humor mientras intentaba reconstruir las palabras para su razonamiento de unirse al Demon Slayer Course nuevamente. Necesito expiar todo desde que comencé a beber. Necesito aclarar todos los errores y errores desde entonces. No compensará lo que les he hecho a ninguno de ustedes dos, pero si pelear puede proporcionar algún tipo de penitencia, entonces tomaré mi espada otra vez. Senjurou se sobresaltó y pensó en todas las cosas horribles e hirientes que les había dicho a sus hijos. Su mirada se oscureció ante los pensamientos de lo que les dijo mientras el sake corrompía su mente. Chico inútil y sin valor. No llegarás a nada. Yo, no creo que alguna vez estaré bien. Senjurou murmuró con tristeza en su voz y miró a sus dos hijos, pero me gustaría mejorar. Para los dos, si eso está bien. No quería su perdón. Él quería ser mejor para ellos. Quería ser mejor para poder detener el derramamiento de sangre que se avecinaba. Padre, comenzó Senjurou y le sonrió, lleno de esperanza y aspiración, diste el paso más grande al elegir renunciar. Ya has mejorado. No necesitas expiar nada, padre. Kyujurou dijo y lo miró a los ojos, estabas afligido. Estabas luchando por aceptar la muerte de tu madre, no debería haber estado de duelo durante más de diez años. Shinjurou lo detuvo y miró hacia el techo, yo, nunca aprendí cómo llorar adecuadamente, Kyujurou. No sabía cómo nunca me enseñaron qué hacer si algo pasaba. Todos los que había cuidado y amado fallecieron. Se fue conmigo sin pensar nunca cómo seré capaz de manejarlo. Solo sabía cómo debería haber sentido algo cuando ese hombre había muerto porque Ruka había estado muy confundido con mi forma de actuar. No debería haber pensado que podría averígualo si comencé a beber. La declaración de Kyujurou fue tragada por la palabra de su padre ya que no tenía idea de que su padre luchaba contra el dolor incluso antes de la muerte de su madre. Nunca aprendió a seguir adelante sin aquellos a quienes amaba. Entiendo que pienses que no necesito expiar lo que te hice, pero no estuvo bien. Nunca debí haber hecho lo que te hice a Kyujurou. Shinjurou continuó y su mirada se volvió hacia sus hijos, un niño no debería tener que escuchar a sus padres, menospreciarlos y decirles que son inútiles o nada. Ambos significan mucho para mí. Ambos tienen su propia fuerza en A tu manera y estuvo mal de mi parte decirles a ambos lo contrario. Quiero demostrarles a ambos que ya no soy el hombre que era. Ambos deberían verme como el hombre que luchó contra los demonios mientras llevaba el título de Flame Asirano hace mucho tiempo. Quiero que los dos que tú seas feliz y soy un tonto por dejarme perder en la bruma cuando debería haberme asegurado de que tu felicidad creciera y se fomentara bajo mi supervisión. Eso era lo que Ruka había querido para ustedes dos. No estaba preparado para criar a dos hijos cuando no tenía idea de cómo seguir adelante. No tenía idea de qué hacer una vez que ella se fuera. Ella había sido su pilar de fuerza y guía. Esta será mi forma de penitencia por fallarles a ambos como padre, así que permítanme hacerlo. Shinjurou les dijo a sus hijos y la expresión de Kyujurou había cambiado ante las palabras de su padre antes de ofrecerle una sonrisa. No fallaste, padre. Simplemente te desviaste del camino correcto. Kyujurou decidió corregirlo y Shinjurou parpadeó ante esto, entrecerrando los ojos ante este punto de vista mientras una suave risa escapó de sus labios. Supongo que eso es cierto. Shinjurou murmuró y entrecerró los ojos, pensando en las palabras que acababa de decirle a su familia. Nunca había admitido algo tan personal sobre sus pensamientos y sentimientos respecto a la muerte. Fue extraño desahogarse. ¿Quieres que vaya a buscar tu viejo uniforme entonces, padre? Shinjurou preguntó como si estuviera tratando de aligerar el ambiente. Shinjurou pensó en el viejo y andrajoso que apestaba a alcohol escondido en una caja de madera que no se atrevía a abrir desde su retiro. No, creo que sería prudente recibir uno nuevo. Shinjurou declaró y luego sus pensamientos se dirigieron a su espada, pero mi espada debería estar afilada. Puedo acercarme y, comenzó Shinjurou y se puso de pie, pero las palabras de Shinjurou le impidieron terminar la frase. Kyujurou puede ir a buscarlo. Los dos hermanos lo miraron antes de mirarse el uno al otro, sin esperar que su padre sugiriera enviar a Kyujurou. ¿Estás seguro padre? Shinjurou cuestionó y Shinjurou asintió, levantando su mirada hacia su mayor. Sí, ¿recuerdas dónde se lleva a cabo, verdad? Shinjurou preguntó. Kyujurou asintió, recordando que su padre había colocado su espada donde todas las demás espadas de sus antepasados eran honradas en una sala dedicada a aquellos que estaban en el cuerpo. ¿Por qué su padre se obligaba a ir a buscar su espada? Normalmente, Senjurou felizmente lo acompañaría, pero claramente su padre había querido mantener a Senjurou atrás por una razón. ¿Se necesita algo de la hacienda mientras estoy allí? Kyujurou les preguntó a ambos y Shinjurou pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Annie, ¿podrías traerme todos los libros que tengo en mi habitación? Preguntó Senjurou y Kyujurou asintió, ofreciéndole una sonrisa gigantesca a su hermano. Por supuesto. Me iré y luego iré a buscar todo. Dijo, todavía tratando de entender el razonamiento de su padre para querer que Senjurou se quedara atrás. Ofreció un saludo antes de salir corriendo por la puerta y regresar a la finca, esperando no perderse nada al partir. Una vez que pasaron unos minutos y los dos no escucharon nada a su alrededor, Shinjurou miró hacia su hijo con una mirada penetrante. Necesitamos discutir más sobre nuestra situación. Shinjurou se lo dijo sin rodeos a Senjurou, quien se volvió hacia su padre y suspiró, con los ojos fijos en el suelo. ¿Qué más necesitamos discutir, padre? Senjurou reflexionó y la expresión de Shinjurou se volvió seria, sus cejas se juntaron mientras miraba a su hijo. ¿Cuándo regresaste exactamente? Los ojos de Senjurou se agrandaron ante la pregunta y parecía sorprendido, sin esperar que tal cosa escapara de los labios de su padre. ¿Eh? ¿Por qué importa? Senjurou respondió, tratando de evitar el tema en cuestión, y ahora mirándolo con la esperanza de que dejara de preguntarle. Shinjurou frunció el ceño ante esto antes de pasar sus dedos por su cabello. ¿Le hizo algo a Senjurou antes de su regreso por lo que necesitaba disculparse? Hace dos semanas. El murmullo sacó a Shinjurou de sus pensamientos y su boca se secó al darse cuenta de que vino junto con esa información. Senjurou tuvo que lidiar con el menosprecio y el abuso una vez más. Realmente no pudo cumplir sus promesas. Padre, es por eso que no quería decírtelo. Dijo Senjurou y lo miró en la adversidad mientras juntaba sus manos, tenemos asuntos más importantes en los que concentrarnos. No fue nada terrible. Tú, antiguo yo solo me había dicho algunas cosas. Por favor, no te preocupes. Al respecto. No deberías tener que lidiar con eso. Dijo Senjurou, su voz hueca ya que solo podía imaginar con qué sufrimiento más tendría que lidiar su hijo una vez más. Una mano agarró la suya y Senjurou vio que Senjurou la había agarrado, mirándolo con aceptación. Padre, ya te he perdonado. Por favor, centrémonos en salvar a Ani. Senjurou marcó el comienzo y el peso en el pecho de Shinjurou no se alivió, pero escuchó el consejo de Senjurou. Senjurou apartó su mano y la apoyó en su regazo mientras los dos miembros de la familia tenían un momento de silencio para pensar sobre qué hablar a continuación. Previniendo la muerte de Kyuhurou. ¿Cuál es tu plan, padre? Preguntó Senjurou y Shinjurou soltó un suspiro, frotándose la parte posterior de su cabeza ya que solo tenía una idea. Recuperaré el título de Flame Asira. Shinjurou afirmó audazmente y los ojos de Senjurou se agrandaron como platos, su mandíbula un poco floja ante su proclamación. Luego entrecerró los ojos cuando comenzó a comprender la lógica que tenía su padre ante la idea de asumir el papel de Flame Asira. Ani seguirá queriendo pelear incluso si tú puedes subir el mando, padre. Senjurou le informó y Shinjurou asintió, juntando las manos. Lo sé. Ese es el otro problema con el que me he topado. Kyuhurou es tan testarudo que impedirle ir a la misión también tendría que ser por no poder llegar físicamente allí. Shinjurou explicó y su mirada miró hacia el techo, pensando en cómo tendrían que impedir que Kyuhurou incluso pasara las puertas de su propiedad. O podría enfermarse también. Senjurou murmuró en voz baja y Shinjurou lo miró en busca de una aclaración sobre el asunto. Aún queda algo de tiempo antes de que se acerque. Creo que deberíamos centrarnos en el otro asunto principal. ¿Cómo volverás a convertirte en Flame Asira? Ya se ha hecho en el pasado. Cuando alguien en la fila quiera recuperar el título, tendrá que demostrar su superioridad en habilidades luchando contra él y derrotándolo. Shinjurou dijo y apretó sus manos con fuerza, tendré que solicitar esta batalla con Oyakata-sama y alguien tendrá que supervisar la pelea también para registrarla y asegurarse de que sea un campo de batalla parejo. Le hablaré de esto cuando me uniré a Kyuhurou para la reunión de Asira en unos días. Los ojos de Senjurou se agrandaron ante el hecho de que la reunión se acercaba y una sonrisa cruzó sus rasgos al darse cuenta de quién aparece en la reunión. Tanjirousan estará allí entonces. Senjurou declaró de hecho y Shinjurou se detuvo a pensar en eso antes de murmurar una maldición en voz baja. Había olvidado que el chico estaría en la reunión. Bien, el niño también estará allí. Shinjurou murmuró y se acarició la barbilla, con las cejas juntas mientras quería evitar encontrarse con el chico. No quería hacer ningún tipo de aparición o recuerdo del chico, especialmente si se encontrarían en el tren. Tenía que preservar la línea de tiempo lo mejor que pudiera para que no le pasara nada a Kyuhurou. Kochousan se irá pronto para ayudar a luchar en la montaña Natagumo contra la familia Spider-Demon. Senjurou continuó y miró hacia la puerta, sabiendo que estaban teniendo cuidado pero aún le preocupaba que pudieran ser escuchados, ¿deberíamos planear que te vayas durante el tiempo de su partida? Shinjurou suspiró mientras pensaba en salir de Butterfly State mientras Asira no estaba. Dios, ella lo despreciaría aún más si se fuera por un tiempo, pero él no tenía una opinión real de lo que ella pensaba de él. Ya habían llegado a la conclusión de que ella lo odiaba y él estaba de acuerdo con ella. Esa sería la mejor idea en mente. No quiero interferir con la llegada de esos chicos aquí también. Puedo reanudar mi entrenamiento en nuestra propiedad. Shinjurou habló y se puso de pie, caminando hacia la ventana para mirar hacia el patio mientras pensaba en la próxima reunión, Senjurou, ¿sabes qué ocurrió exactamente durante la reunión de Asira? Senjurou permaneció en silencio por unos momentos antes de responder. Tanjurou-san y Nezuko-san aparecen en la reunión para ser juzgados por sus compañeros Asira y Oyakata-sama. Sé que mi hermano no tendrá confianza al conocerlos ya que su creencia de demon se sencillo, Nezuko-san rechazó la sangre de Shinazugawa-san cuando intentó obligarla a darse cuenta de su verdadera naturaleza. Eso es lo que Tanjurou-san me dijo cuando le pregunté hace algún tiempo. ¡Qué desastre! Me aseguraré de que la reunión se lleve a cabo con ese conocimiento en mente. Definitivamente será un fracaso con mi aparición y anuncio, pero haré que todo fluya sin problemas. Shinjurou afirmó y miró a Senjurou, quien miró hacia la puerta y luego a él. Debo ayudar a Takadasan y las otras chicas, padre. Dijo Senjurou y Shinjurou notó el pequeño rubor rojo en sus mejillas, pero decidió dejar el comentario solo en su cabeza, también reuniré algunos artículos para nuestro regreso a la propiedad. Shinjurou asintió y los dos permanecieron en silencio por un segundo, sin tener ni idea de cómo debían decirse después de una intensa discusión. Volveré pronto. Cuídate, padre. Senjurou decidió y se levantó del banco, abriendo la puerta y luego cerrándola detrás de él para dejar a Shinjurou solo con sus pensamientos. Kyujurou miró fijamente el shohi cerrado frente a él, habiendo estado solo en la habitación que estaba decorada con las katanas de sus antepasados y parientes que habían fallecido en la batalla o por otras causas. Solo había estado en la habitación dos veces en el pasado. La primera vez, cuando su padre lo trajo emocionado y le explicó lo que había significado la habitación. La segunda vez fue cuando tomó el arma de su propio padre y la colgó en la pared que simbolizaba su fin como Demon Slayer y Asira. Ahora estaba volviendo a ser el centro de atención y posiblemente podría luchar junto a él. La sonrisa de Kyujurou se enconó en su rostro cuando abrió el shohi y miró las espadas montañosas que bordeaban la pared. Todos llenaron el espacio y ningún pedazo de la pared visto desde las espadas, mientras que el espacio central parecía haber sido un área de entrenamiento, pero ni Kyujurou ni Senjurou entrenaron en la habitación. Entró en el área y miró a su alrededor con asombro, ya que había pasado algún tiempo desde que había estado en el área. Miró a la pared y notó cuan similares eran las espadas de su familia, pero conocía la espada de su padre por la familiaridad que tenía con la suya, además, una vez había sostenido la espada cuando era un niño. Había sido una experiencia esclarecedora poder captarlo. Lo vio en la pared cerca de algunos otros, pero una pequeña cuerda trenzada roja estaba entrelazada con el kurikata al que no le había prestado demasiada atención antes. Caminó hacia él y miró fijamente la katana sostenida en su salla trenzada con dibujos de llamas antes de alcanzarla y quitarla de la pared. Sus ojos se agrandaron mientras sostenía la espada de su padre y sintió como si una descarga de adrenalina lo atravesara. Realmente fue fantástico que su padre volviera a unirse al cuerpo. Soltó un suspiro mientras continuaba disfrutando de la vista de las famosas espadas de la familia Rengoku. Se alejó y comenzó a hacer su trackback para recuperar los libros que Senjurou también había solicitado agarrar. Echó un vistazo más detallado a la habitación y vio que las amadas espadas también lanzaban una mirada siniestra al lugar, pero algo más hizo que se detuviera. Se sentía como si lo estuvieran mirando desde todas las espadas alineadas contra la pared, declarándole que vería si alguna vez llegaría allí también. Cerró el shohi detrás de él y parpadeó, pensando en lo organizada que estaba la habitación antes de cruzar la propiedad hacia la habitación de Senjurou. Sus ojos se entrecerraron mientras pensaba en la habitación nuevamente y casi chocó contra una pared, debido a sus pensamientos dando vueltas. La habitación parecía como si pudiera tragarlo entero y si se usaba una vez como sala de entrenamiento, entonces su experiencia definitivamente también se acumularía allí. Kyujurou de alguna manera llegó a la habitación de Senjurou sin ningún problema y sacó el shohi, mirando el aspecto árido de la habitación. Su futón estaba tirado, como si hubiera tenido prisa y no hubiera tenido tiempo de arreglarlo, una pequeña mesa cerca de la esquina de la habitación con tres libros abiertos y mostrados al mundo. El resto de su habitación no tenía nada más y esto hizo que Kyujurou se preocupara por su hermano. Normalmente, tendría algunos de los libros que leyeron juntos en el suelo, pero no había nada a la vista. Kyujurou frunció el ceño ante esto mientras comenzaba a juntar los tres libros, tomando nota de su título mientras los sostenía contra su cuerpo. Se quedó mirando los libros antes de decidir morder la lengua con respecto a la habitación de Senjurou y preguntarle a su hermano sobre ello. Tenía algunas preguntas que quería hacerle a su familia y, con suerte, obtendría las respuestas que quería. Esperaba que estar lejos de Senjurou no causara ningún cambio hacia su estrecho vínculo. Su expresión cambió cuando vio algo ahora debajo del futón y dejó los libros y la espada de su padre para cogerlo. Lo apartó y sus ojos se agrandaron al ver la espada que Senjurou había recibido cuando se convertiría en Demon Slayer. La hoja estaba envainada con una salla blanca y roja, mientras que Sutsuka era de color blanco puro. Senjurou había decidido intentar ver si su espada había cambiado de color. Kyujurou tragó saliva y sostuvo la katana en sus manos, la equilibró y se movió para desenvainarla antes de detenerse. Debería preguntarle a Senjurou sobre esto antes de hacer algo que podría ser una invasión de la privacidad de su hermano. Volvió a colocar la espada y la cubrió lo mejor que pudo, recogiendo la espada de su padre y los libros que Senjurou quería. Echó otro vistazo a la habitación de su hermano y agarró con fuerza la espada de su padre en sus manos. Hablaría con Senjurou más tarde y vería si podía entender el motivo por el que su hermano tomó su espada nuevamente.